El tema de la contaminación atmosférica ya lo conoce todo habitante del Valle de México, pero no a fondo. Se habla de las partículas de ozono, de carbono y de otros venenos. Se habla de los vehículos automotores, de las gasolinas y se nos arremete con las palabras un día sin auto. Pero lo que no se dice es que la mayor parte de los humos provienen de los residuos de las fábricas ubicadas alrededor del Valle, principalmente al norte. Lo que no se menciona ni de chiste es un día sin fábrica. ¿Por qué? Pues porque ese sí es el problema. En las 35 mil fábricas trabajan más de dos millones de personas. Si un día la maquinaria se detiene, ese día no se paga y la gente se queda sin comer. Dos millones de empleados con sus familiares son por lo menos cinco millones de habitantes que pagarían por la culpa de quienes ocho o nueve sexenios atrás permitieron la ubicación indiscriminada de plantas industriales en esa zona, sin pensar que los vientos del norte empujan los humos hacia esta gran olla que es la hoy llamada Megalópolis, cerrada por el sur, el este y el oeste. Por eso aquí se estancan y se quedan los humos y se nos meten hasta el cerebro. Nada más, nada menos. Ese es el problema. Esta época del estiaje o de sequía transcurre cada año desde noviembre hasta junio en que se inician las lluvias. Pero ya habremos vivido inmersos por lo menos seis meses en la burbuja contaminante y asquerosa. Y no habrá ni hay para dónde moverse.